A que andamos, comparito negrito, bastante positivo eh, hay saluditos también para mi compadre Paletas, que espera turno dice, por Chiapas, hay que manda saludos también El Paletas, es la Copetona negrito, no, acá viene lloviendo mucho eh, acá venimos bajando la sierra de los ocho mil pies cuadrados, ocho mil pies y no, está lloviendo bastante mucho compadre, es la Copetona, muchos saludos negrito a toda la gente allá por Tabasco, es la comentaria por si va a cuatro roya, tígale. Piquiquiqui. Por si va a cuatro rojas, tígale. ¡Buenos días! ¡Que gusto les diga! ¡Miradios! 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 ¡Copiado! ¡Copiado, mérito! Ahora le puedes, compadre, aplícale bien el rumbo a Mérida y Yucatán Yo sigo saludando al mundo acá por la Sierra de Cholo, Arizona Ahí le damos el cambio a mi compadre, paleta, es que anda por ahí ¡Sale! ¡Cuídate! Buenas tardes, compadre, paleta, a ver si siga arribando la señal del correcamino ¡Tírale, compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! 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 Seguimos por la sierra nosotros, la sierra del norte de Avidona, ahí. Ahí vamos de regreso ya para Phoenix. Ahí nos viene agarrando la tormentita todo el camino, ahí. Ya tenía tiempo que no llovía por estos rumbos, ahí. En la copetona, ahí coño, dribilí, tírale. ¡Pick, pick! A ver, chupote, si vamos a la rueda, este es el turno, porque también lo vamos a ver. Aquí ya está como... Parejo, parejo. Está bien, está bien. Está bien, la señora, presenta el canal de Sol Azteca, la llamea por Ciengos de Oaxaca. Además, está en la gente del local Norte, por que me quitan ver la cruz. ¡Vamos! 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 ¡Competeado! ¡No! ¡Bastante bien, comparito, Antonio! ¡Bastante bien, compare, Toño Treglin, allá por Oaxaca! Acá estamos tratando de echarle ganas al 400 laboral Como todo el tiempo ya saben Ha recibido los correales a nombre de Arturo el Esperador Del chamaco Benjamín Y todos los muchachos de los reexperimentadores Reportamos la 017 compadre En la copetona todo tranquilo Y nada que reportar compadito Toño Trivilín Laėjamos la 017 compadre Ok vamos a finalizar Para todos los reexperimentadores Nunca va a finalizar Un solo de la que la que la que la que la la ¡Copiado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!